Yo quiero ser candidato a un representante de la izquierda a la presidencia de la República. Y yo espero que las preguntas sean fuertes, porque estuvo aquí Margarita Zavala y nadie le preguntó por qué cuando su esposo se robó la presidencia asesinaron a dos jóvenes del TEC de Monterrey. Les pusieron armas diciendo que eran narcos y el TEC tuvo que luchar dos años, no para que se hiciera justicia, sino solamente para que se limpiara el nombre de los estudiantes. Se ha olvidado que mañana era una sangre en paz. Se ha olvidado que entregó el petróleo desde 2008, Felipe, en el sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa, que así se llama, no estoy logrando. Y se ha olvidado cualquier cantidad de cosas. Y yo vengo a recordarlas por una razón. Porque miren, hay un discurso, hay una indignación muy grande de la gente. Hay gente que dice, no, nuestro pueblo es agachoso, nuestro pueblo tolera a todos, este pueblo no se va a levantar. Se equivocan, este es un pueblo bravo, es un pueblo de carácter, es un pueblo de lucha, es un pueblo que hizo una revolución. Es un pueblo muy poderoso, muy importante. Lo han subestimado. En enero ya dio una primera demostración de su fuerza, de la fuerza de la indignación. Pero hay una despolitización muy grande. Está permeando el discurso de todos los políticos son iguales, todos los partidos son lo mismo, todos son corruptos, hay que quitar el fuego, hay que quitar las prerrogativas públicas, hay que quitar los diputados plurinominales. Ese no es el problema. Claro que hay que cambiar el sistema político, pero lo que tenemos que cambiar, compañeros, compañeras, es el sistema económico. Dieciséis mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. Cuando yo doy esta cifra, casi nadie se indigna. Se indigna si les digo que los senadores ganan 500 mil pesos mensuales. Y es mucho dinero, y deben indignarse. Pero que dieciséis mexicanos concentren 143 mil millones de dólares es una monstruosidad. Serían casi dieciocho mil casas blancas de las de Peña Nieto de ocho millones de dólares. Carlos Slim solo tendría dinero para diez mil casas blancas, y le llevaría treinta años de su vida dormir una noche en cada una de esas casas blancas. Eso es infame, porque Carlos Slim se hizo rico producto de la corrupción de este país, porque le regalaron teléfonos de México, y teléfonos de México es chicharronero comparado con petróleos mexicanos. Mientras que hay niños pidiendo limosna, hay niñas trabajando, hay mujeres prostituyéndose, hay adultos mayores sin pensión, sin jubilación, la gente trabaja diez horas al día a cambio de salarios miserables, de racismo, de clasismo, la mayoría carece de seguridad social, la mayoría no tiene un techo. Es un sistema económico bárbaramente injusto y profundamente desigual. Y quien me diga que es un problema de México, lo remito al mundo. Ocho hombres en el mundo concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Lo voy a volver a repetir. Más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad la concentran ocho hombres. Ese sistema no debe seguir vigente ni en México ni en el mundo. Porque además, contamina el aire, contamina el agua, mata flora, mata fauna, mata poblaciones. Es totalmente destructivo. Nosotros tenemos que construir un sistema económico donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Yo se los voy a contar con un anécdota. Hay como me ven, no me viene elegantísimo, ya veo que ahí como uno viene muy elegante, yo me viene, no me disfracé adecuadamente. No, sí, hoy vengo también elegante. Hay como me ven. Yo vengo de una familia pobre, de una familia humilde. Yo estoy muy orgulloso de mi origen, muy orgulloso. Hoy a la gente si le preguntas si es pobre te dice que no. Dice que es clase media baja. ¿Es clase media baja? No, porque tiene un carrito pedoro que pusieron un gracio, otro no. Es clase media baja, soy de otra condición social y hasta voto por el pan. No, 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 hijo, no le voy a dar eso. No, no. Yo vengo de una familia pobre, estoy muy orgulloso, no soy pobre, pero vengo de una familia pobre. Yo dormí en la mitad de mi sueldo, no soy seguro médico privado, no soy seguro de vida, o sea, vivo de mi trabajo y de mi esfuerzo. Bueno, fui a la escuela. Yo viví con mi abuela materna que tenía tercero de primaria. Una indiana, una mujer sensacional. Ella insistió que yo fuera a la escuela, a mí la escuela no me gustaba nada. Nada. Pero fui. Mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida. Es muy importante la educación pública para los hijos del pueblo, sobre todo si es crítica, si es comprometida. Y yo terminé, hice mi tesis, me titulé, no copié, hice todo lo que tenía que hacer. Y un día, antes de que yo terminara la escuela, mi abuela, que era muy mal hablada, me dice, carajo, Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Y cuando haces de inúdo, te volviste fachoso, además mal hablado, encima ateo y por si no fuera suficiente comunista, me llevé el demonio, maldita la hora que se me robó, me andaba acá a la escuela. Yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos. Sí, me decía, hoy le diría, mamá, educación pública, laica, gratuita y de excelencia. Ha avanzado tanto la derecha en el país, que al rato en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de 7 a 8 van a dar clases de catecismo, y de 10 a 11 van a querer explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Es verdaderamente absurdo, es lo que es como está pasando en el país. Es más, yo estoy convencido que no debería existir ni una escuela privada en el país, que todas deberían ser públicas. Las excedencias, las mejores. Pero voy, primero, todos los niños, ni uno trabajando, ni uno pidiendo limosna, todos a la escuela y felices a la escuela. Primero porque ahí les ven de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, no una lechita y una galleta, no, bien, que no estén haciendo visto a la hora de la clase o que estén mal alimentados. Y que ni un solo joven sea rechazado de las universidades públicas si quieren estudiar. Ni uno solo, ni una sola, todos los que quieren estudiar, tengan un lugar en las universidades públicas del país. Segundo, que todo el mundo tenga un techo. Hoy hace décadas que no se construyen viviendas para el pueblo trabajado. viven las familias como muéganos, no porque se quieran mucho, sino porque no hay viviendas suficientes. Tercero, que la gente coma tres veces al día. Me dicen que ahora deben comer cinco, las que tengan que comer, que coman, que nadie le falte la alimentación. Que todo el mundo tenga seguridad social, no solo cobertura médica. Es increíble que un país como Estados Unidos que gaste el 14% del PIB en sanidad, no tenga seguridad social universal. Y que un país pobre como Cuba, que el único que tiene es caña de azúcar, unas playas hermosísimas, mujeres muy bellas y hombres que también se defienden, a mí no me gustan, pero cada quien, ¿no? Sí, sí, cada quien. Puedo reconocer, si alguien es mi parecido, no tengo ningún problema con él. ¿Tienen seguridad social universal? Cuba. Y Estados Unidos no. Y México, que es la décimo tercer economía del mundo, tampoco. Y ahí les va la tesis, que quiero que me ayuden a discutirla, a madurarla, a explorarla, a construir juntos un camino. Porque cuando yo digo que debemos construir un camino diferente para la humanidad desde México, creo que debemos hacer otro sistema económico. ¿Cómo hacer ese nuevo sistema económico? Yo creo que el trabajo debe ser considerado capital. No es una idea mía, es una idea de un gran político mexicano que vivió en el siglo XIX, que se llamó Ignacio Ramírez, mejor conocido como el migromanos. En el escrito, la riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Si ustedes ponen aquí un maletín de un millón de dólares y no pasa el escrónico o peña y se lo roba, ahí se queda y se hace polvo, no se reproduce, no se hace más dinero. Solo el trabajo de los hombres y mujeres del país y del mundo son los que producen riqueza. Y quienes viven de su trabajo viven en la miseria. Entonces el migroman decía, el trabajo debe ser considerado capital, porque crea la riqueza. Y el dinero capital. Y en una relación de iguales, la repartición de la riqueza debe ser diferente. Lo digo de otra forma, deberíamos hacer realidad el sueño de un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Yo creo que nosotros debemos construir una sociedad donde nadie sufra por carencias económicas y donde cada uno construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Por eso yo estoy convencido que debemos obligar a renunciar este año a Luis Peña Nieto. No esperarnos hasta 2018, porque van a ser fraude. Ya los conocemos. Para la izquierda, la regla es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Y yo creo que hay que obligarlo a ellos. Yo creo que se deben convocar elecciones extraordinarias este mismo año de presidente de la República y que se deben convocar a una asamblea del pueblo, a un congreso constituyente donde hombres y mujeres sin partido restablezcan la constitución futila de la revolución de 1917 para recuperar todo lo que han privatizado puertos, aeropuertos, carreteras, playas, cerrocarriles, agua, minerales, telecomunicaciones, petróleo, todo, y lo pongamos al servicio de nuestro pueblo. Y abramos ese camino de transformación. Y como sé, ahí me dirán como ando el tiempo, pero va a haber además preguntas, comentarios y críticas. Los jóvenes. ¿Qué papel tienen los jóvenes en este proceso? Pues uno muy importante. Los jóvenes son motor de desarrollo en todas las sociedades. A ver, estuvo en Guadalajara un hombre extraordinario, hoy un auditorio de la UDG lleva su nombre, Salvador Allende, presidente chileno que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Y ayer dijo que un joven, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, decía Salvador Allende. Yo lo parafraseo y creo que ser joven y no ser rebelde, ese joven nació de crédito. Un joven que diga que admira Peña Miedo, ese muchacho hay que llevarlo a revisar, no está completo. ¿No? Y un joven que diga que admira Margarita Zavala, también está de diagnóstico urgente. Un joven debe ser de izquierda, un joven que diga que debe intimarse frente al hambre, la miseria, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, el doble discurso, la hipocresía. Un joven, es que les dejé el amigo la chillando ahí con lo de Margarita Zavala, pero van a poder intervenir, van a poder intervenir, no se preocupen. Ahora sí que como dice Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Calderón, la imposa, silencio. Ahorita habrá posibilidad de intercambio, eso va a ser de uno de los partes más ricas. Un joven debe reviviarse frente a la situación existente en el país, porque dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y nadie se merece a Enrique Peña Miedo. A Enrique Peña Miedo no se lo merece ni a Enrique Peña Miedo. Y que vuelva a Calderón a través de su mujer tampoco lo merece el país. Nosotros tenemos que construir otro camino, tenemos que romper con las políticas contrarias al desarrollo de nuestros pueblos y de la humanidad. Y debemos voltear a América Latina, a la patria grande, donde tenemos ahí coincidencia de idioma y de identidad cultural, a construir una integración política. Miren, México es la décimo tercera economía del mundo mal manejada. Este país bien manejado sería de las primeras cinco del mundo, seríamos una potencia. ¿Eso quiere decir que vamos a invadir países, que vamos a atropellar pueblos, que vamos a sacar naciones? No. Quiere decir que construiríamos entre todas las condiciones para que el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz. Pero tenemos que hacer una revolución. Ayer se cumplieron 49 años del asesinato de otro gran hombre, de una montaña de seres humanos, yo ya vi que soy ateo, este era el creyente, Martin Luther King. Fue asesinado por el odio racista en Estados Unidos, era propio premio Nobel de la paz y todo el tiempo impulsó formas de lucha no violentas. El mismo odio que hoy desarrolla Donald Trump, nuevamente ahora contra nuestro pueblo. Y ese hombre sostenía que todo creyente está obligado a combatir la injusticia. Y yo creo que tiene razón, y creo más, creo que todo ser humano estamos obligados a combatir la injusticia y creo que más obligación tenemos de hacerlo si nosotros somos los que sufrimos la injusticia. Y nuestro país está lleno de injusticias. 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, eso lo hizo el ejército por más que les pese que lo digamos, ese crimen bárbaro, esa desaparición forzada, 22 jóvenes tirados en el piso, la mayoría en Tlatalla, asesinados a sangre fría, no hay un solo militar detenido por esa masacre brutal, 18 en la Paxingana, gritos de másteros como a perros, Tanoato, Michoacán, 41, el Estado de México, el primer lugar de feminicidios, mujeres que van a la escuela, van al trabajo, van a comprar algo y no regresan más, que son asesinadas con una brutalidad y una bestialidad impresionante. Pero ¿qué les digo de Dafne? Una jovencita de 17 años que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, la violan cuatro tipejos, lo firman, lo suben a las redes, los detienen, se lo traen extraditado por España y dicen pues, sí la tocó, pero no estaba siendo lucurioso, sí le metió el dedo en la vagina, pero no tenía intención sexual, sí la penetró, pero no gozó, no hay evidencias suficientes y lo dejan libre, ¡carajo! ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué suceden esas cosas? Y nos volteamos hacia otro lado, como si nosotros no pudiéramos ser los siguientes que vamos a vivir una cosa de este tipo. No debemos seguir tolerando que estén pasando día a día tanto atropello, tanta justicia, tanta barbarie a lo largo y ancho del país. Este país no merece lo que le está pasando, este pueblo merece un mejor presente y la única manera de cambiarlo es que el pueblo se ponga de pie, en pie de lucha y use su fuerza. Cualquiera que venga aquí a decirles que va a cambiar las cosas está mintiendo, sólo pueden cambiar las cosas y el pueblo se pone en movimiento. Sólo con la fuerza de la gente es posible hacer esas transformaciones y los jóvenes y los jóvenes son fundamentales en ese camino de transformación. Yo voy terminando porque vengo a pedirles tres cosas, jóvenes, compañeros, compañeras, tres cosas. que estén dispuestos a jugarse el empleo, bueno, algunos de ustedes todavía no, el lugar, el escuela, que estén dispuestos a jugarse la libertad y que estén dispuestos a jugarse la vida. No que lo pierdan, no que sean mártires, no, que superen el miedo a perder el empleo, la libertad y la vida. Y si superan ese miedo, vamos a cambiar al país porque entonces no les alcanzan las cápsulas, no les alcanzan las balas, no les alcanza nada porque no hay una fuerza superior a la fuerza de nuestro pueblo. Pero tenemos que actuar con conciencia, con firmeza, con claridad y con determinación. Tenemos que construir una sociedad diferente, insisto, donde nadie sufra por carencias económicas y eso es perfectamente posible, es perfectamente realizable. ¿Quiere decir que todos vamos a andar iguales? No, pero obsérvense, se visten igual porque está moda, pero no vamos a uniformar a nadie, ni le vamos a poner a todos los mismos gustos, ni vamos, no, va a ser la gente la que decida su camino, va a ser la gente la que decida cuál es el rumbo adecuado para buscar su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Pongo ejemplos, muy raros, miren, solo con que reconstruyéramos el ferrocarril lo privatizaron, dijeron que iba a ser el más moderno del mundo, es tan moderno que es invisible, no existe el ferrocarril, podría haber un ferrocarril de pasajeros de aquí a Ponterreras, único que en dos horas llegara, tres horas y mucho a la Ciudad de México. Las precaderías deberían trasladarse por ferrocarril, reconstruimos eso y se genera una barbaridad de empleo, volvemos a producir nuestros alimentos, estamos importando el 60% de nuestros alimentos, el maíz incluido, es una locura, volvemos a producir nuestros alimentos, volvemos a producir lo que consumimos, se genera empleo en serio, que no se genera empleo suficiente, reducimos la jornada a cuatro horas y que todo el mundo tenga un espacio para trabajar, no debe haber ningún problema. Y hay gente que me dice, oye Gerardo, si trabajo cuatro horas, ¿qué voy a hacer en el tiempo? Pues vivir, leer un libro, ir al cine, ver el atardecer, ver el amanecer, convivir con su familia, hacer el amor, no se lo recomiendo ampliamente, es una buena manera de pasar el tiempo, hay tantas cosas plenas, la vida es un regalo maravilloso que debemos disfrutar, que debemos celebrar, eso sí, hay que protegerse, hay que protegerse, no se vayan embarazados, no, acalán que lleven condón y entonces, y ustedes lleven uno de provisión también por si acaso, porque, no, no, ya la mera hora buena hay uno, anda, no, no, la vida es un regalo, maravilloso, la vida debemos disfrutarlo, todos, todas, no es cierto que venimos esta vida a sufrir, no, yo ya dije que soy ateo, y les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir muy bien, y que tal si yo tengo razón y no hay otra, ya se cogieron en esta y luego no hay otra, no, la gente debe ser feliz en esta vida, en esta y ya veremos después qué pasa. Cierro para pasar a las preguntas, a ver, los que lleguen a viejos, las que lleguen a la edad de adultas mayores, cuando les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿tú qué hiciste cuando el país estaba corrompido? ¿tú qué hiciste cuando remataban el patrimonio nacional? ¿tú qué hiciste cuando mataban jóvenes? ¿tú qué hiciste cuando robaban la manzalda? Pues ustedes puedan contestar, yo hice mi parte, yo luché, por eso vives en un país de oportunidades, por eso vives en un país de libertades, por eso vives en un país del cual tú eres entierro orgulloso. Nuestra patria es una gran patria y la patria nos llama, nos está convocando y la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que la conformamos. Nosotros tenemos que estar conscientes que el destino está en nuestras manos, que somos nosotros los que construimos nuestro camino, que está en nuestro poder dar el rumbo que queremos a nuestra sociedad. Es muy importante tomar conciencia y tomar acción y la mejor manera de convocar a los demás es con el ejemplo. Yo cierro diciéndoles que Francisco Villa que construyó la división más poderosa de la revolución, la división del norte entró con 13 hombres armados al Chihuahua, solo 13 y acabó haciendo la división más poderosa de la revolución. Hoy no le pido a la gente que tome las armas porque hay gente que me dice que el único camino que queda es el de las armas, que hay que levantarnos en armas y yo les digo cabrones si no se levantan temprano que se van a levantar en armas pura demagogia. No, el camino es el de la no violencia y cuando hablo de no violencia y con eso cierro no estoy proponiendo que nos comemos de las manos y que nos amemos como hermanos y cantemos aleluyas, no, estoy proponiendo que actuemos con energía, que actuemos con convicción, que actuemos con conciencia, que actuemos con firmeza, con valor para abrir ese camino tan urgente, diferente para nuestro pueblo. Yo vengo compañeros, compañeras a invitarlos a eso, a invitarlos a leer también por ahí traigo, soy el único candidato aspirante a la presidencia que vendo libros, nosotros no los regalamos, ven, por ahí traigo un libro que escribí que se llama La Casa Blanca, que no fue que lo haya escrito yo, pero está bastante bueno y la verdad es que la gente no está leyendo, nos reímos de que Peña Miento no ha leído un libro en su vida, pero el pueblo no está mejor y los jóvenes universitarios tampoco, no están leyendo, es parte de nuestra tragedia, por eso no sabemos nuestra historia, por eso se nos olvidan las cosas, por eso nos cuentan, es muy importante la lectura.